Hola lechucillas, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy May López y aquí os vais a contagiar de pasión lectora. En este vídeo he venido a hablaros de mi experiencia con el campamento Nanorraimo, ahora que ha pasado, y sobre algo que he aprendido durante este mes. No solamente con respecto a mi propia escritura, sino también con respecto al mundo en el que se mueven los escritores. En primer lugar quiero decir que el campamento Nanorraimo a mí me ha encantado, creo que es una experiencia que todo escritor debería vivir porque se conoce mucha gente en tablas amistad con muchísimas personas en las cabañas y además intenta superarte a ti mismo con ese reto de escribir una novela en bruto en un mes, que creo que es algo bastante titánico para un escritor, sobre todo si es un escritor que da tantas vueltas a las cosas como yo porque yo me pongo a escribir y estoy dándole 40.000 vueltas a las cosas y escribo algo y luego no me gusta y luego lo borro y lo vuelvo a escribir y lo borro y lo vuelvo a escribir y así me puedo pasar perfectamente el mes. El tema está en que yo durante este mes de abril he tenido una serie de circunstancias que me han impedido cumplir todos los objetivos que yo me puse para el campamento Nanorraimo. Sin embargo, no me arrepiento de no haber podido cumplirlo porque es cierto que estuve participando en el Simposio Internacional sobre Aldous Huxley, que ya os hablé de él en un vídeo hace una semana. He estado colaborando en un evento muy chulo que organizaba mi universidad que era la Feria de las Ideas y la verdad es que estoy contenta de haber dedicado, por así decirlo, por completo esas dos semanas, esos dos eventos porque lo disfruté muchísimo, me llevé muy buenas experiencias, me llevé muy buenos amigos, pero sin embargo me quitó tiempo para el campamento Nanorraimo. Tenía la novela muy muy parada, toda la historia estaba aquí en mi cabeza, pero tenía que ser realista. Al final tuve que bajar el número de palabras que me puse para el campamento, de 50.000 lo dejé en 30.000, que tampoco es que dijera, oh madre mía, qué pedazo de bajada le ha pegado. No, no, fui realista y me quité 20.000 palabras, que más o menos, tal y como yo escribo, serán unos 5 capítulos, no son más. Y la verdad es que me alegro de haberlo bajado porque he escrito la novela completa, o sea, he terminado la novela en español porque al final no me dio tiempo a hacerla en inglés, pero he escrito la novela completa, que para mí es algo muy guay el escribir una novela en un mes. La novela va a tener un... bueno, ahora tiene que entrar en proceso de corrección, tiene que... tengo que revisarla, tengo que mirar a ver qué cosas le pongo, qué cosas le quito, si de repente decido matar a algún personaje porque me estorba, ese tipo de cosas que yo solo hace después de tener el texto en bruto, que luego lo vuelvo a leer y digo, ah, este personaje me estorba, o no me gusta esta escena, o voy a cambiar la localización porque tal. Ahora viene el proceso arduo de terminar la novela. Pero bueno, una cosa que sí me llevo del campamento Nanorraimo es la cantidad de gente que he conocido en la cabaña. Bueno, todos se esforzaron muchísimo durante el mes para poder escribir sus proyectos, todos se encontraron con las típicas dificultades que nos encontramos todos los escritores, que nos surgen cosas fuera, como me pasó a mí con el simposio y la feria, que por lo que sea se nos destroza el ordenador, cosa que también me pasó a mí a principios de mes, mi ordenador decidió que no quería funcionar y bueno, ahí estaba yo también aguantando como podía. Y ese tipo de cosas, el contárnoslas dentro de la cabaña, creo que ha sido algo muy positivo, es una muy buena experiencia que me llevo del campamento y sé que voy a seguir manteniendo el contacto con ellos. Algunos ya eran suscriptores del canal, otros me conocieron a través del campamento Nanorraimo, bien porque alguien les había recomendado entrar en la cabaña o ese tipo de cosas. y estoy muy contenta de haber estado hablando con toda esa gente durante un mes. Un saludo para todos desde aquí, que sabéis que me ha encantado estar con vosotros. Y de verdad, enhorabuena a todos los que habéis completado vuestro número de palabras. Os merecéis esa medallita que te da el campamento, porque de verdad que habéis trabajado un montón y estoy súper contenta de que hayáis completado las palabras. Somos unos campeones, ¿qué le vamos a hacer? Luego, otra cosita que he aprendido durante este mes es el concepto de la magia del escritor, ¿vale? A ver, no es necesario ser escritor de literatura fantástica para hablar de magia a la hora de escribir. Yo creo que a lo largo de este mes he podido comprobar que todos los escritores que se molestan en empezar un proyecto que dicen, tengo una historia que plasmar, tengo algo que contar, todo aquel que se enfrenta a una página en blanco para contar una historia, desde mi punto de vista, ya está haciendo magia. Está contribuyendo a este gran universo, porque ya es un universo que es la literatura. Así que de verdad estoy muy contenta con todo lo que he aprendido este mes. Creo que ha sido eso, una experiencia muy enriquecedora. De hecho, en julio pienso volver a participar en la edición del campamento Nanoraimo y en noviembre participaré en el Nanoraimo Gordo. O sea, voy a ir a todos los eventos del Nanoraimo porque me lo he pasado bomba. Luego, además, cuando terminas te dan un diploma muy cuqui. O sea, es como un diploma en el que se ve un big food y te dicen, ah, has completado tu proyecto. No sé, me ha gustado, ¿vale? Son chorraditas a lo mejor, pero que a mí me gustan. Entonces yo creo que es un evento que puede ayudar sobre todo también a los escritores noveles. Es decir, a estos escritores que no se atreven a dar el salto, que temen que su obra no guste, que tal... Es un tipo de concurso distinto. Es un concurso en el que tú no estás enseñando tu novela al público, sino que estás escribiendo, tienes tu número de palabras, tienes tu estructura de novela, tus personajes, tu tal... Y cuando acaba el mes, a medida que tú vas actualizando el número de palabras en la página, no es necesario que vaya subiendo el texto. Que ya de paso os explico un poco cómo va. Sino que al final de mes tú pegas todo el texto que hayas escrito en un cuadrito que aparece en la página de tu perfil y se valida el proyecto. Te dicen, has cumplido el número de palabras. ¡Ole tú! Y entonces ya pues te sale lo típico de ¡Enhorabuena, campeón! Y ese tipo de cosas. No sé. A mí me ha gustado mucho. Creo que es un evento muy curioso. Y la verdad es que estoy deseando repetir. Bueno, pues la verdad es que tenías ganas de hacer este vídeo. Sé que no es un vídeo relacionado, por así decirlo, única y exclusivamente con las lecturas que hago. Pero tenía ganas de compartir esta experiencia con vosotros. Sé que es un vídeo un poquito más personal. Un vídeo que a lo mejor no os interesa tanto. Pero quería contarlo. Y quería, como ya os he dicho, felicitar a todos los que estaban en mi cabaña. A todos los que consiguieron superar el proyecto. Consiguieron superar sus metas. Enhorabuena a todos. Espero que nos veamos en el campamento Nanorraimo de julio. Y de verdad que... Que ha sido un placer conoceros a todos. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, le podéis dar like, os podéis suscribir. Que os dejo... He aprendido a poner el botón aquí, por si no habéis dado cuenta. Ya se ponen el botón. Y que me podéis dejar todos los comentarios que queráis aquí abajo, en las cajitas de comentarios. Por mi parte, nada más, señores. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo desde mis instanterías. Sí, a Bilu, a Mariam, a todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!